¡Suscríbete al canal! ¿El teléfono lo tienes...? ¿El teléfono lo tienes...? ¡Pásame! ¡Pásame el cargador! ¡Pásate la luz! ¿Lo tienes en avión, el teléfono? El teléfono... ¡No, muéndela! Para que no te molesten ahí en el teléfono ¡Sí, doctor! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Me encierran la puerta? ¡Pásame! ¡Cóméselo! 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 ¡Ciérrame la puerta, por favor! Dile a quien va a pasar por ahí que no te interrumpa nada ¡Sí, doctor! ¡Háblale a Carmelita, por favor! Así... Así... Te... 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 Escuchen hablar duro, pasito, que nadie te interrumpa ¡Sí, doctor! ¿Me dices cuando... Cuando... Cuando estés lista? Hermenita es que nadie vaya a pasar ahorita, no Así... Así, oigan lo que oigan, escuchen lo que escuchen que no te llame ni nada no te llame mi mamá que nadie me interrumpase ya doctor estas terapias son muy bondadosas todas son más efectivas en la medida en que tú no racionalizas nada solo dejar que se presente lo que se presente mensajes que te van a llegar imágenes y si no hay imágenes por lo menos hay emociones todo dejarlo fluir oye entonces iniciemos de una vez estas preparada ya doctor bueno entonces cierra los ojitos ¿está cargado el computador o está conectado? está conectado ok revisa que esté conectado si, está conectado ok entonces cierra los ojitos esta terapia terapia de sanación del alma desde mi concepto o sea que vamos a trabajar con tu alma el alma es lo que menos estamos trabajando aunque tú llevas mucho tiempo trabajando tu alma con esto vamos a hacer un refuerzo a lo que quizá no nos hemos dado cuenta si tú no me oyes por un largo espacio es porque se cayó la señal y tú automáticamente te darás cuenta abrirás los ojos y conectarás y me llamarás así de fácil ok entonces ya teniendo cerraditos los ojos vamos en la etapa de inducción donde vamos a disminuir tu actividad nerviosa para que estés cada vez más tranquila mi voz te ayuda a relajar cualquier sonido por más estruendoso que sea va a ser aliado para la relajación cualquier ruido será un aliado para tu relajación pero siempre escucharás mi voz y mi voz hará preguntas hará aseveraciones opiniones y eso queda grabado en tu inconsciente para bien concéntrate en la silla siente la silla la forma de la silla y tú coges la forma de la silla siente tu espalda tu cola y tus piernas eres la silla la misma forma los pies siente la tierra y haces una conexión con la tierra porque somos parte de ella concéntrate en tu peso al concentrarte en tu peso en la forma de la silla cada vez más relajada te encuentras tranquila te sientes muy bien es agradable estar inspeccionándonos desde el interior cada vez más relajada muy relajada cada vez más y más profunda pero me escuchas es un regalo que tú te estás dando porque tú lo pediste es un regalo que te estaba llamando hace mucho que te estaba esperando porque tú te lo diste y sientes una alegría mucha alegría sientes voy a contar de 10 a 1 en la medida en que yo disminuyo el número más profunda y al llegar a 1 recordarás lo que yo te diré que recuerdes y lo dejarás fluir lo expresarás y empezará tu proceso de sanación 10 te sientes muy bien escucha tu respiración escúchala dentro de este silencio en la medida en que te concentras en tu respiración el sistema nervioso disminuye esa actividad te relajas muy bien y sientes tranquilidad paz y amor 9 9 9 9 muy relajada te sientes muy bien muy bien encontrarás respuestas al misterio de los eventos que nos han sucedido 8 8 todos los músculos de pies a cabeza relajados 7 siente tu corazón siente ese corazón que es feliz pero siente lo más feliz el corazón el corazón tiene su propia inteligencia sus propias neuronas su propio lenguaje hacia el interior que viene desde tu universo siente la felicidad del corazón siente 6 6 6 todo tu cuerpo muy relajado muy contento muy bien 6 6 estás en blanco pero me escuchas y vas entrando allá en ese campo cuántico donde los milagros suceden donde tu alma opera 5 5 5 nos desconectamos de ese aquí y nos vamos allá y tienes una voluntad preciosa un valor extraordinario y no hay miedos porque tu Dios es el amor y con tremendo amigo nadie puede 5 muy relajada muy feliz 6 4 todo tu cuerpo te agradece o le agradece a tu alma a ese cuerpo astral el haberlo recibido el haberle ayudado a transformarse desde hace mucho desde una célula hasta lo que es hoy multicelular siente tu cuerpo como te agradece porque lo ha soportado porque es un cuerpo que tiene en algún momento caducidad está muy agradecido con tu bella alma 5 tu alma también le agradece al cuerpo todo el servicio que te ha prestado para entender esta existencia para circular en el mundo para hacer presencia muy relajada te encuentras 3 3 ya empiezas a recordar pasan muchas imágenes muchas imágenes y vamos al día del accidente 2 2 al día del accidente pero vas a ver más allá del accidente vas a ver desde tu alma quien intervino para que sucediera eso vas a ver la causa de ese accidente más allá del conductor quien te atropelló vas a ver si hay otros autores que no vemos y que fueron culpables digámoslo así o causantes de ese accidente y le encontraremos respuesta uno uno ve allá a ese día del accidente tú estás fuera de tu cuerpo mira todo el contexto que ves que me dices 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 Gracias.